Palabra de Vida De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 10 Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno, de como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmar los de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, les sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 112 Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizás pocos evangelios muestran la radical oposición entre el mensaje de Jesucristo y el Espíritu del mundo, como el evangelio que nos presenta hoy San Juan en el capítulo 12. En efecto, encontramos dos afirmaciones lapidarias, que nos muestran la opción radical por Jesús. La primera de estas afirmaciones nos habla de esa entrega continua de la propia vida, sin la cual no alcanzaremos la verdadera vida con Dios. Coloca un ejemplo sencillo a Jesucristo a partir de una observación de la cultura agrícola de su tiempo, y reconoce cómo si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero por el contrario, si se entrega, si se gasta, si se da totalmente, al caer como una semilla aparentemente muerta a tierra, engendrará abundante fruto. Pero quizás la afirmación que más pone en oposición radical el Espíritu del mundo y el Espíritu cristiano es la segunda frase que encontramos en el evangelio de hoy, el que se ama a sí mismo se pierde. ¿Cómo entender en nuestro mundo, cuando todo nos habla de la autogratificación, del bienestar, del placer máximo de la vida, de no a los sacrificios, no a la disciplina, no a la exigencia personal? ¿Cómo entender el evangelio y esta afirmación lapidaria? Si nos amamos demasiado a nosotros mismos, si cuidamos demasiado nuestra vida, al final vamos a perder la vida eterna con Dios. Por el contrario, sólo aquel que asume la vida, como una continua donación, en servicio y entrega, a veces crucificada, en la causa de la justicia, y en el servicio a los demás, encontrará la verdadera vida. Esto quizás explica, que hoy muchas personas se escandalicen del mensaje de Jesús, porque Él, sin cortapisas, sin filtros, nos muestra la radicalidad, de lo que implica seguirlo a Él. Morir a nosotros mismos, entregarnos cada día, vivir en la exigencia, de dominar los propios deseos, entregarnos, en una certeza, sólo el que se entrega, encuentra la verdadera vida, esta es una opción de fe, esta es una opción que humanamente, racionalmente, no es fácil de comprender. Por eso al final concluirá Jesús diciendo, el que quiera servirme, que me siga. Habrá que hacer seguimiento de Jesús, habrá que desconfiar de los esquemas, y proyectos de felicidad, que nos presenta la sociedad consumista, y de alguna manera apuntarnos, creer y creerle a Jesús, que en la entrega diaria de la vida, a la manera de una madre por sus hijos, a la manera de un verdadero gobernante por su pueblo, a la manera de un auténtico sacerdote, pastor de almas por su comunidad, al entregar la vida, allí encontramos paradójicamente, la plenitud de nuestra propia vida. Señor, que desconfí de los criterios egoístas, narcisistas del mundo, que me habla solamente de bienestar, zona de confort y gratificación, y que por primera vez, me atreva a pensar, que en salir de mi encierro, de mi egocentrismo, puedo encontrar en la donación, en el servicio alegre a los demás, puedo encontrar el auténtico y gran sentido para mi vida. Que el buen Dios, te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita, para recibir las notificaciones, de los nuevos videos.